Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Tamirano y el día de hoy estoy muy feliz y muy emocionada de estar aquí en un nuevo video Bienvenidos todos a este nuevo bolsito de Shane edición primavera Bueno, vamos a comenzar porque yo siempre me tardo un montón hablando al principio y esta vez quiero hacerlo más rapidito Bueno, aquí tengo un conjuntito que de verdad esto es lo más primaveral que puede existir, siento yo O sea, está como primavera, verano, muy lindo Les voy a poner la foto aquí porque viene medio raro y no se va a entender así a simple vista O sea, apenas puesto ya como que va a agarrar la forma pues Porque miren, es esta falda así súper larga y viene fruncita de un lado, de una partecita de aquí Lo pedí en talla S, por cierto, ya me regañaron por no poner las tallas Lo pedí en talla S, la mayoría de las cosas que pido es talla S Si algo lo pido en diferente talla pues ya lo pongo aquí Pero vean esto, o sea, tiene una abertura aquí muy bonita Pero sobre todo el color es lo que más me llamó la atención Este verde es tan precioso y lo he visto demasiado que lo usan siempre en la primavera y en el verano Entonces yo vi este conjunto en este color y dije, dale, lo quiero 100% Yo batallando con esto no encuentro cómo va Ok, este es el topsito, por eso les digo que así a simple vista pues no le van a hallar forma Pero ya puesto pues sí se va a ver muy bonito Porque esto va aquí, o sea, esto te tapa aquí las boobies Y estos cordones van cruzados así por enfrente Pero mejor me lo voy a medir para que lo vean y ya me entiendan Continuamos con la mezclilla, por qué no Es un buen aliado en tiempo pues de calorcito si lo sabes usar Y en esta ocasión yo me pedí esta falda súper viral O sea, en su momento esta falda fue un boom Yo la veía en muchísimos lados En Instagram, en TikTok, en YouTube y demás Vean, es una falda larga Pero tiene una súper abertura en una de las piernas Y creo que sí va a llegar bastante altita esa abertura Entonces me preocupa un poquito Y quiero decir que la calidad de la mezclilla se siente bastante bien Se siente gruesa Y pues bueno, esta también la pedí Talla S Trae sus bolsitas por la parte de atrás Y pues bueno, vamos a probárnosla A ver si no vamos a andar enseñando mucho con esta abertura de aquí Ahora continuamos con un topcito Que es lo más primaveral de todo este holcito Es que vean nada más el estampado O sea, son unas florecitas así muy bonitas Parecen como unos tulipanes Bueno, no, están como un poquito más abiertos Pero el chiste es que son unas florecitas O sea, primavera, ahí está la primavera O sea, no me puedes decir que no Y sobre todo Y o sea, no es nada más que sean flores Si no, el color de las flores Porque pues tiene su rosa fuchsia Como este de aquí Trae su verdecito Y trae su amarillito naranjoso Este top es tipo bustier Se amarra con estos lazos aquí en los lados Entonces tú lo puedes ajustar a tu medida Por la parte de atrás Trae un elástico Para que te lo puedas, pues, poner Se puede estirar un poquito más En la parte de aquí adelante O sea, lo que va aquí Pues trae esto Como para que no se te ande resbalando No se te ande cayendo Y en sí, la verdad es que este top Está muy, muy bonito A mí me gustó mucho La tela por la parte de adelante Sí se me hace delgadita Pero pues nada más O sea, de ahí en fuera Está súper precioso Y me encanta Y ya me lo quiero probar Porque sé que se va a ver divino Muy bien Aquí tenemos otra ropita verde Y es este shortcito Que les voy a decir algo Yo lo pedí porque En la foto se veía un verde Como un poquito más Un color más vivo Pero ya aquí Sí se ve un poco apagado el color Eso no me gusta mucho Porque de verdad Les voy a dejar aquí la foto Se ve súper bonito El color Súper vibrante Y aquí Pues a lo mejor con esta luz Ustedes van a decir Fer, yo lo veo Yo lo veo muy vibrante Muy vivo Pero aquí en persona Sí se ve un poquito apagado Pero bueno Me gusta Porque trae aquí Unas bolsitas funcionales Muy importante Y el botón De la parte de aquí Es inexistente ¿Por qué? Porque tiene un ganchito Aquí escondido Entonces Esos detalles Son los que me gustan También Y siento que la parte de atrás No va a quedar tan cortito Esperemos que no Pues bueno Vamos a probárnoslo Bueno Aquí tenemos un bello accesorio Oh Vienen dos piezas Wow Vean esto O sea Si no nos equivocaron Y me mandaron dos Yo pensé que nada más era una pieza Pero vean Son estas cadenitas Que brillan muy bonito Wow De verdad Qué bonitas están Traen como estas Estas bolitas En color dorado Y esta Trae bolitas en color azul Y unas como Ojuelitas doradas Me gusta mucho Y me la pedí precisamente Porque Van en la pancita En la parte de la cadera Entonces pues cuando tú vas a la playa A lucir tu bikinazo Pues te pones una de estas cosas Y siento que se va a ver Súper chic Súper bonito O sea No sé Primero tengo que bajar el abdomen Mira Chupada tengo que estar O sea Abdomen De así De la madera Tengo que tener Para ponerme esto Porque si no Voy a andar yo muy atrevida Pero bueno Me los pedí Como para retarme a mí misma Como para motivarme más En el gimnasio Muy bien Pasamos a otro topsito De hecho Este topsito Es de la edición De Shane Bacay Que pues Es la sección De Shane Donde tienen como Todos los outfits Y toda la ropa Que puedes usar Para vacaciones Para playa O sea Ropa ligerita De verano O sea Ropa que no te va a dar Tanto calor Si me quedó Y esto totalmente Me da las vibras De estar en la playa De estar vacacionando Porque no sé Estas barbitas De aquí O estas No sé Como se les llamen Estas borlitas Me dan como Esa vibra De pues Playero De veraniego Y sobre todo El color O sea Está increíble Este naranja Está muy muy bello Es un color Muy vacacional También Para ir a la playita Muy de verano Muy de primavera Entonces Me gusta mucho La tela Está un poquito Delgadita Para mi gusto Pero bueno Algo que si me gusta Muchísimo Es que los tirantes Se pueden ajustar Porque traen Esta pinzita De aquí Y en si Es demasiado bonito Este topcito Es demasiado bonito Así que vamos a probarnos Ya Aquí tenemos Otro bello Accesorio Que de verdad Este también Es muy primaveral O sea Yo Ustedes saben Que yo soy Muy temática Muy temática Entonces Pues Tenía que pedirme Esto Que son Unos aretitos En forma De flor Claro que si No me podían faltar Esos accesorios En esta edición De Shein Primavera Y pues vamos a ver Cómo se nos ven Ya puestos Se ve súper bonito Muy cute Muy delicado Así muy fancy Me gusta Me agrada Yo siento que esto Le da un plus A pues Tus outfits Elevando el outfit Dijera por ahí Mi hermana De las inventadas Y bueno Ya para terminar Ahora sí Les traigo Algo muy Muy veraní Muy veraní Aunque estamos En edición primaveral Yo ya me adelanté Es un vestido Playero O sea Quiero que vean Simplemente O sea Es muy conceptual Esto Verdaderamente Porque esta telita No sé Cómo se le llama A esta tela Pero Pues sí Se usa mucho Para ir a la playa Se amarra Se amarra Por la parte De arriba Porque trae Estos dos cordoncitos Que al final Traen estas borlitas Grandecitas Por la parte De atrás Es completamente Abierto Hermano O sea Vamos a andar Ahí muy Muy mostrando La gran espalda La linda espalda Es largo Pero creo que no llega Hasta el suelo No sé Ahorito lo vamos A averiguar Y tiene dos Grandes Aberturas En la parte De los lados O sea Para que se te vean Las piernitas Bebé Y andes tú Luciendo mucha piel Aunque vas a la playa Y no quieres ir En bikini Pero tú Vas luciendo piel Hermana Nunca Nunca había pedido Algo así En mi vida Nunca he usado Algo así Pero esta vez Me quise arriesgar Porque lo vi Lo vi muy vacacional Y dije Bueno Vamos a intentarlo A ver Qué tal se nos ve Y bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les hayan gustado Todas estas cositas Y que vayan Y compren Las suyas Porque de verdad Están súper divinas E ideales Para esta primavera Recuerden Que los enlaces Y los IDs Se los voy a estar Dejando aquí Abajito En la cajita De descripción Al igual que los links Para mis redes sociales Hermanas Vayan a seguirme A insta A tiki tiktok Y si tú eres Nueva Nuevo O nueve por aquí Pues te invito A que te suscribas Si te gustó este video Si te gustan Los hauls Si te gusta La ropa El maquillaje Y todo Pues suscríbete Bebé Es gratis Aprovecho Ahorita que es gratis Porque después voy a cobrar Y bueno Pues ya Sin más Me despido Bye Bye